Señoras y señores como están desde la cima del éxito siendo la tendencia en redes sociales como siempre rompiendo el internet ya llegó y hasta aquí lo estaban esperando yo lo estaba esperando y ya llegó el iPhone 8 Plus al canal para hacerle el revisado y darnos cuenta de si vale o no vale la pena en 2020 con miras al 2021 señores este dispositivo es de lo mejor de lo mejor que nos entregó el 2017 salió en septiembre del 2017 con un precio increíblemente alto aunque comparado con los precios hoy en día realmente se queda corto vamos a hacer el análisis señores no te pierdas el vídeo suscríbete si no lo has hecho comenzamos señores este dispositivo es uno de los iPhone más bonitos a título personal creo que el diseño es impresionante una construcción en cristal por ambos lados aquí del 7 Plus al 8 Plus fue donde se hizo el brinco para pasar a construirlos en cristal y se agregó la carga inalámbrica había o hay varios colores está el blanco o plateado que es muy bonito este negro y también hay un dorado gold rosa gold rose algo así que francamente todos los colores se ven impresionantes posteriormente salió el rojo que también señores está hermoso un dispositivo que todavía tiene botón home fue el último de hecho que lo incorporó una pantalla bastante grande de 5,5 pulgadas en diagonal muy grande la pantalla y un diseño bastante bonito a ti que te parece y si tú quieres comprar este dispositivo lo puedes encontrar con mis amigos de movie the store guadalajara si te interesa déjame un mensaje en instagram alrededor de 7 y 8 mil pesos aproximadamente dependiendo de la capacidad en que lo compres en las tiendas como walmart la pantalla está en 10 mil 600 10 mil 860 en bodega urrera el precio varía entre los 9 mil 500 y 10 mil 600 pesos entre el cel está en prácticamente 12 mil pero es el ese y quizás te me parezca una mejor opción porque nos ofrece prácticamente un diseño muy similar y sin embargo no gastas tanto y tienes una gran potencia en el dispositivo tú qué opinas crees que el precio está un poco excesivo ya el que tienen en las tiendas señores y si comenzamos a ver el dispositivo físicamente la verdad es que es bastante bastante bonito el diseño a mí me gusta muchísimo es uno de los diseños que más me ha gustado contamos con una doble cámara en la parte trasera de la cual te hablaremos adelante que podría ser la misma que el iphone x únicamente pues si la ponemos en esta posición es una muy muy buena cámara pero bueno esos detalles te los doy más adelante la pantalla es de 5,5 pulgadas es un dispositivo engañoso porque aunque es un dispositivo grande la pantalla realmente era la más grande en su tiempo recordemos que estamos hablando del 2017 ya no lo es ahorita si tú comparas esta pantalla este tamaño con el tamaño de una pantalla de un iphone 11 por ejemplo vamos a encontrar que el dispositivo es más pequeño pero la pantalla es más grande porque porque se aprovechó mucho mejor el espacio frontal ya no hay tanto marco en los nuevos dispositivos y tampoco está este botón que muchos les gusta muchos no yo la verdad si tengo este dispositivo en mano no me estorba creo que es bastante cómodo de utilizar a cualquiera de los dos te acostumbras es muy muy buen dispositivo una construcción como les comento en cristal del lateral tenemos el botón para bloquear y desbloquear la pantalla los botones de subir y bajar volumen el interruptor para ponerlo en modo vibrador y este de aquí el cargador lightning ya no contamos con un jack de 3.5 ya desde aquí no lo tenemos desde el iphone 7 plus me parece que ya no lo teníamos pero en términos generales este es el dispositivo pesa 202 gramos y tiene 7.5 milímetros de grosor no es un dispositivo la verdad comparado con los que tenemos hoy en día y es una cosa muy irónica porque comparado con los nuevos es un dispositivo ligero es un dispositivo delgado y pues me hace mucha gracia porque cuando este dispositivo salió era de los dispositivos más grandes y más pesados y mucho a mucho tuvo que ver que la gente no le gustara o algún sector de la gente no le gustara precisamente por su tamaño y su peso bueno señores y seguimos con el tema del iphone 8 plus hoy solamente tengo una mano disponible porque la otra me la he quebrado señores será tema para otro día vamos a analizar un poquito las cámaras tenemos dos cámaras en este dispositivo no tenemos gran angular únicamente contamos con dos cámaras de 12 megapíxeles ambas y van a ser una función para el tema del modo retrato el tema del desenfoque es muy muy buena la cámara de este dispositivo para ese tipo de cosas vamos a analizar un poquito esta situación si nos vamos aquí a los ajustes de entrada vamos primero a ver la interfaz la interfaz vamos a encontrar lo de siempre en el iphone cámara rápida cámara lenta vídeo fotografía el modo retrato cuadrada y panorámica señores pero cuál calidad nos va a alcanzar en este dispositivo bueno pues esto es muy sencillo nos vamos a los ajustes de la cámara que podemos acceder de repente desde aquí pero si como si ustedes como yo no encuentran los ajustes bueno yo lo que hago siempre es irme a ajustes de cámara aquí escribo cámara y me voy a los ajustes y ya aquí tenemos de manera inmediata la calidad de grabación que es 4k a 30 frames por segundo a 30 cuadros o a 60 en alta eficiencia únicamente que aquí el detalle es que si tú lo pones a 60 ya no va a ser compatible con otros dispositivos y si lo más no se va a poder reproducir más que en dispositivos de apple ojo con eso por lo demás desde 720 hasta 4k a 60 cuadros por segundo podremos grabar para que sea compatible pues simplemente llegaremos hasta 4k a 30 cuadros señores ahora nos vamos aquí estos son los formatos que tenemos disponibles es el de alta eficiencia y el más compatible que yo lo tengo ahí para poder cambiar y mandarme las fotos a los teléfonos de android y demás para que ustedes vean las fotos que hemos tomado con el dispositivo pero en el tema de grabación en términos generales bastante bastante bien te voy a dejar aquí unos resultados de las fotografías que hemos obtenido para que tú me digas qué opinas en términos generales yo creo que la cámara es muy muy buena muy capaz todavía obviamente con las limitantes que tiene no contamos con 4 o 5 cámaras como en los nuevos dispositivos pero tenemos dos excelentes cámaras con una excelente apertura focal y no sólo eso también nos da la opción de tener unos modos retrato muy muy artísticos señores realmente va a depender mucho de cuáles sean tus prioridades en el tema de fotografía si tú quieres un teléfono exclusivamente por temas de fotografía pues si tendrás que ver si te interesa un macro si te interesa de repente un gran angular o un ultra gran angular pero este dispositivo tiene una cámara muy capaz y muy buena y sobre todo con un gran nivel de desenfoque y se me estaba pasando señores comentadores que también tenemos una cámara frontal una sola cámara frontal que tenemos aquí bastante bien disimulada de hecho no se alcanza casi a notar a un ladito de la bocina y esa cámara es de 7 megapíxeles puede grabar vídeo a 1080 a 30 frames por segundo y tiene una apertura focal de 2.2 puedes lograr excelentes selfies excelentes acabados creo que en tema de cámaras realmente está súper súper completo este dispositivo y tiene una excelente calidad pero aquí te dejo los resultados para que tú me digas y tú juzgues déjame en los comentarios qué opinas de la cámara y los resultados de este dispositivo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno amigos pues esas fueron las imágenes con el iPhone 8 Plus Dime que te parecen También comentarte que en tema de video Nos va a permitir hacer un zoom hasta por 6 Y en tema de fotografía Nos permite hacer un zoom hasta por 10 señores Así que si tu gustas de hacer zoom en tus fotografías Que sepas que ese es el zoom que nos permite hacer este dispositivo En términos generales me parece muy muy bien Te repito la cámara No es nada sorprendente Pero vaya la verdad es que es algo muy capaz Y que te va a permitir lograr unos excelentes, excelentes resultados Y bueno que tal la batería Que tal el tema de autonomía con este dispositivo La verdad es que la batería, la autonomía No era una de las prioridades cuando salió este dispositivo Contamos con solamente 2700 miliamperios La marca prometía hasta 14 horas en tiempo de conversación La realidad es que no es una mala batería Pero es obviamente la verdad En el tema de la batería con iPhone Solamente a partir ya del iPhone 11 Empezaron a gestionar muy muy bien el tema de autonomía Antes de eso pues si Definitivamente es un tanto pobre la verdad Tiene carga inalámbrica y tiene una carga normal No tiene carga rápida Ya sabemos que apenas se subió al barco Apple con este tema de la carga rápida Pero creo que es una batería Que definitivamente si le exiges al dispositivo Tendrás que cargar más de una ocasión en el transcurso del día Si lo utilizas de manera normal Más que nada para redes sociales, llamadas y mensajes Sin duda alguna vas a llegar al día siguiente Sin mayor problema Y ojo que en el tema de que tengas que jugar O te guste jugar con este dispositivo Pues si señores Definitivamente no vas a soportar con 2700 miliamperios Un día en el que juegues varias partidas En el que aparte veas videos Y en el que aparte estés en redes sociales No, la verdad para un oso intenso Pues no, definitivamente Si necesitarías cargarlo al menos dos veces Y bueno amigos Vale la pena el iPhone 8 Plus En el 2020 Si yo soy un usuario al que le gusta jugar Pues la verdad es que Para temas de juego El dispositivo cumple Es bastante bueno No olvidemos que tiene el chip Bionic A11 Es el mismo chip en el iPhone 8 En el 8 Plus Y en el iPhone X Bastante potente Muy capaz Creo que Si lo comparamos con algún dispositivo de Android Está por encima del 730G me parece Sobre todo porque en temas de gráficos Nos arroja un poco más de calidad Se comporta bastante bien Es bastante fluido A la hora de jugar con él La animación también se ve de una gran calidad Los marcos realmente No molestan tanto Es una pantalla pues Bastante decente De un buen tamaño para jugar Y no te estorbarán realmente Esos marcos tan grandes que tiene La calidad de los gráficos Aquí nos arrojan HDR A una velocidad ultra Lo que ya nos habla de que Es bastante bueno Porque hay algunos que solo llegan a HD A no llegan a HDR Entonces comparándolo con los dispositivos Android por ejemplo Tenemos algunos gama alta Que no llegan al HDR Creo que para temas de juegos Si tu te preguntas si vale la pena Definitivamente si Correrá todos los juegos en gráficos altos No llegará A las máximas quizá Pero definitivamente Tienes un dispositivo con el que Vas a poder jugar Con el que si Definitivamente vas a disfrutarlo Simplemente La única pega Que tiene aquí Es el tema De la batería Señores La batería Que no es tan buena En particular Creo que Es una de las cosas Que si le duelen A este dispositivo Y se calienta El dispositivo Pues si Si juegas después Ya de una hora O cuarenta minutos De estar jugando Si notas un calentamiento En la parte trasera No es un calentamiento Excesivo Pero como es cristal Realmente Si el dispositivo Está muy frío Se siente muy frío Si está muy caliente O se empieza a calentar Pues si lo notas bastante Entonces no es incómodo Creo que Hasta cierto punto Es la temperatura habitual Cuando estás jugando Y les digo Solamente la batería Que probablemente Te la vas a gastar Bastante rápido Si te pones a jugar Y bueno señores Este fue El iPhone 8 Plus Un dispositivo Del 2017 De Apple Bastante interesante Creo que a la fecha Sigue siendo Un gran dispositivo Situado Ya no en el tope Realmente Si se queda Un poco corto Si lo comparamos Con los gama alta Actuales Pero creo Que tiene muchas bondades Que le quedan Por encima A la gama media Con este dispositivo Contamos con un diseño Muy premium Materiales premium Tu lo tienes en mano Y la verdad Se siente que traes Un dispositivo De muchísima Más calidad Que cualquier gama media Tiene carga inalámbrica El dispositivo Ya no tiene jack De 3.5 Pero en términos generales La funcionabilidad Que nos entrega La verdad es que Está en el tope La experiencia También es bastante buena Está actualizado Al último iOS Y probablemente Le queden todavía Una o dos Actualizaciones más Creo que si tú Quieres un iPhone No quieres gastar tanto Y quieres un producto De calidad No te gustan Los gama media Porque de repente La calidad de construcción Que traen No es la adecuada En los Android Esta es una excelente opción Te digo Trae ya Algunas de las cosas Que buscas En un gama alta A un buen precio Tiene certificación Contra el agua Tiene carga inalámbrica Tiene un gran diseño Premium Y la verdad es que En rendimiento No te va a hacer falta nada Quizá la única pega Que yo le pongo Es un poquito el sonido Que ya queda corto En comparación A otros modelos Más actuales Y la batería Que 2700 mAh Si se quedan Ya muy cortos En la actualidad Estamos hablando De que los dispositivos Están mínimo el doble Así que señores Tu que opinas Déjame tus comentarios Que yo los estaré leyendo Yo soy Nocesel Y eso es todo por mi parte Nos vemos en el siguiente video